El espíritu, wow, mira, estaba, estaba escuchando, oiga, el oído de los sabios busca la ciencia, eso está en proverbios, el oído de los sabios busca la ciencia, el corazón del entendido adquiere sabiduría y eso reclamo para tu vida hoy en el nombre de Jesús, el corazón, así que seamos más flexibles ante las circunstancias que nos presenta la vida en sus cambios, yo sé que usted está enfrentando cosas que de pronto no entiende, pero hoy Dios pone en mi boca esta palabra para decirle, esos cambios los traigo para bien, en esos cambios te voy a dar algo. Me gustó, me gustó, me gustó lo que mandaste Adriana, me encantó la palabra de hoy. Y precisamente la mujer del futuro quiere llegar a Dios, de eso precisamente estábamos hablando, de que la mujer del futuro quiere llegar a Dios y aquí quiero llegar a Dios. Hola Oliva Alcántara, ¿cómo estás? Mujer del futuro que quiere llegar a Dios, la mujer del futuro que quiere llegar a Dios. ¿Sabe qué? Yo quiero llegar a Dios, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Renovados, eso estaba escuchando en la palabra de hoy, renovar la mente, el sabio busca de la ciencia, el sabio busca del conocimiento, el sabio siempre está atento al cambio. Somos una eternidad del cambio, yo soy sencilla, me gusta la eternidad y imagínate uno viviendo una eternidad, tiene que vivir cambios en esa eternidad, no todo puede ser igualito, 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 tenemos que ser flexibles al cambio. Bueno, la mujer del futuro quiere llegar a Dios, ese es el tema que vamos a tratar hoy Ana María, me gustaría saber cómo sigues de tu espalda, cómo vamos con ese dolor de espalda. Hola, cuéntame, aquí mientras tanto me peino, qué día es hoy del reto de 45 días, hoy es qué día, les cuento que lo del libro va en serio, muy en serio. Estaba gritando, ya me di cuenta que estaba gritando, yo misma estaba gritando, la música es para otro momento. Bueno, día número 26, de qué, del reto de 45 días con María Inelda Cardona y estamos reprogramando el ADN cuántico. Estoy buscando unos colores que mi cerebro combine y que mi cerebro pueda entender. Hay una forma como se reprograma el cerebro y el cerebro se reprograma con imágenes, con colores, con palabras, con música, con frecuencias. El cerebro se reprograma por medio de la escritura, cuando tú escribes es Dios quien habla y se comunica contigo. Así que señorita, me hace el favor y me trae los cuadernos. ¿Dónde están los cuadernos y los lapiceros? Miren, esto es parte de mi rutina, miren esto. Vean. Esa es la oficina de la escritura, llena de lapiceros, porque estoy escribiendo. Estoy aquí escribiendo esto y estaba por aquí mirando qué es lo que yo hago. ¿Sabes qué yo hago? Yo hago gimnasia cerebral. Yo entreno la mente. Eso es un cerebro. Mire, Ana María, eso es un cerebro haciendo gimnasia. Luisa, mire, eso es un cerebro haciendo gimnasio. Reprograma tu ADN cuántico. Este es un, estoy diseñando un logo para esta, para yo tener, es que el cerebro aprende por imágenes. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos todos los días? Gimnasia. Pero la gimnasia que yo enseño es gimnasia mental. La gimnasia que yo enseño es gimnasia cerebral. Entreno mi cerebro. Mire cómo está mi cerebro ahí, vea. Así, así como tengo las brazos, así tengo que tener el cerebro. Entrenándolo. No solamente soy bella, hermosa como mujer, sino que tengo un cerebro que lo entreno, mi amor. ¿Para qué es el cerebro? Para pensar. Para tener inteligencia. Para llegar a Dios, tengo que aprender a ser humano. No se le olvide Viviana. Llegó Viviana, llegó Carlos, llegaron, llegaron, llegaron. Estados Unidos crea gimnasio para entrenar la mente. Varias ciudades de Estados Unidos están creando gimnasios para ejercitar el cerebro. Yo no me había dado cuenta, muchachas, que yo estoy creando un gimnasio para ejercitar el cerebro. Yo estoy creando un gimnasio para ejercitar el cerebro. Entonces, título de la obra de hoy. A ver. Título de la obra de hoy. Ay, que lo hice. No sé, ¿qué voy a hacer? Título de la obra de Dios. La mujer del futuro sabe que para llegar a Dios. Título de la obra de Dios. Ok. Entonces, hola Diego, ¿cómo estás? Qué bien, genial. Sí, estaba pensando. Marimelda, ¿usted qué es lo que está creando todos los días? Porque yo algo tengo que estar creando. Yo no puedo estar trabajando sin un propósito. Y me doy cuenta de que la vida tiene unos propósitos y la vida tiene algo que se va creando. Me di cuenta que yo quiero llegar a Dios. Honestamente, quiero llegar a Dios. Y una forma como yo quiero llegar a Dios es a través de la Escritura. Hay otros que conocen. Hola Diego, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hay otros que llegan a Dios por medio de la música. Hay otros que llegan a Dios por medio de una pintura, por medio de un cuadro, por medio de una imagen. Hay otros que llegan a Dios por medio de una canción, por medio de una, les gusta cantar, les gusta la música. Hay otros que llegan a Dios por medio de una obra de arte, de una escultura, de algo manual, de algo artesanal. Hay otros que llegan a Dios por medio de un poema. Hay otros que llegan a Dios por medio de una comida deliciosa porque hacen una comida rica. Todos queremos llegar a Dios. Todos queremos llegar a Dios. El que me diga que no quiere llegar a Dios, no le creo. Porque ya vinimos aquí a la tierra. O sea que ya dijimos, no, ¿sabes qué? Voy a experimentar, voy a vivir, voy a ver. Pero ya experimentamos, ya queremos como que tranquila. Serena. Yo quiero ya llegar a Dios. Quiero descansar. Cuando uno está en los brazos de Dios, yo me siento que descanso. O sea, es un descanso. Cuando yo siento que estoy en las manos de Dios, como que yo digo, ¡ay, qué rico! Me siento relajada. Todo está bien, todo está perfecto y solamente hago lo que yo amo hacer. ¿En serio, María Imelda? Si yo amo, amo profundamente escribir. Entonces, yo quiero llegar a Dios a través de la Escritura. Te pregunto, ¿a través de qué quieres llegar tú a Dios? Porque la mujer del futuro sabe que quiere llegar a Dios. La mujer del futuro que hay en ti. Y qué pena que te diga Diego Ruiz. No es que te esté diciendo que eres una mujer, sino que todos tenemos como un hombre del futuro, una mujer del futuro. Lo que pasa es que yo elegí hablarle a la mujer. Pero a ti, Diego, que estás en este momento, también le voy a hablar también al hombre, pero en mi enfoque básico está en la mujer. Es, tú tienes un ser que está en el futuro y ese ser del futuro te ve en otra dimensión y te puede ver aquí en el pasado. Eso está muy bacano, ¿no? Es más, este libro yo me lo escribí, la mujer del futuro me lo dictó y hoy lo estoy practicando. Entonces, vamos a ver qué tiene la mujer del futuro hoy para mí. Dice, ¿cómo aprender a ser humano? Bueno, porque recuerdo una vez más que para llegar a Dios tienes que aprender a ser humano. Que aprender a vivir en amor y felicidad. ¿Cómo vive el ser humano? En amor y felicidad. Si usted no vive en amor y felicidad, ¿usted qué es? Un animalito chiquito. Está más tranquilo, Tony. Viviana, mire cómo lo tengo de educado. Mire, vea. Vea, Vivi. Mire, mírelo. Ella ya entendió que yo estoy haciendo el video. ¿Sí o no, Tony? Ok, mi amor. Y se habla con berraquera, con personalidad. Entonces, ¿cómo aprender a ser humano? Porque recuerdo una vez más que para llegar a Dios tienes que aprender a ser humano. Que aprender a vivir en amor y felicidad. Entonces, para llegar a Dios tengo que aprender a vivir en amor y felicidad. Entonces, mi alma, lo que me anima, lo que me motiva es dejar por escrito cómo llegar a Dios. Viviana, usted tiene algo que a usted le apasiona, que a usted le encanta, que usted dice, oh my God, si yo me ganara la lotería, yo no haría sino esto. Si yo me ganara la lotería, yo no haría sino esto. Si yo me ganara la lotería, vea, yo le digo que yo me dedicaría de tiempo completo a esto. Si a mí me pagaran por hacer esto, yo no iría ni al baño a orinar. No, pues ya vea, llevo desde las 5 de la mañana. Estoy sentada acá. Oh my God. Miren todo lo que he escrito. Porque no aprendo sino escribiendo. Y 5 y 23 de la mañana, voluntad focalizada, sin enfoque no hay nada, el cerebro pierde el enfoque en 5 minutos, tocan la puerta, pierdo el enfoque, tocan el teléfono, pierdo el enfoque y me demoro 20 minutos para reconectarme conmigo. Entonces, ¿qué tengo que tener? Voluntad. La mujer del futuro quiere llegar a Dios, pero para llegar a Dios tienes que aprender a ser humano y la voluntad es del ser humano. La voluntad es del ser humano. Métase en la cabeza que usted tiene que tener voluntad de hacer lo que tiene que hacer. Engaña al cerebro y dígale que le van a dar dinero por eso, porque usted en el fondo de su corazón cree que uno se gana la plata con el sudor de la frente. Ese es un programa que usted tiene que está mal, está errado, usted está mal. Usted no tiene que ganarse el dinero con el sudor de la frente. Usted tiene un programa que piensa que se tiene que ganar el dinero con el sudor de la frente, que es diferente. Una vida de lujos es ganarme la vida haciendo lo que amo. Esa es una vida de lujos. Esa sí es una vida de lujos. Ganarme la vida haciendo lo que amo. Esa es una vida de lujos. Entonces, yo quiero tener una vida de lujos. Y yo quiero llegar a Dios. Y para llegar a Dios tengo que aprender a ser humana. Y para aprender a ser humana tengo que hacer lo que yo amo. Una persona que hace lo que hace cosas y odia lo que hace, no tiene humanidad, no tiene solidaridad, no tiene amor. Y si usted no tiene amor, no está experimentando el vivir en amor y felicidad. Entonces, mi alma lo que me anima, lo que me motiva es dejar por escrito cómo llegar a Dios. Y si yo lo que quiero es eso, ¿cómo llegar a Dios? Esa es la pregunta. ¿Por qué quiero llegar a Dios? Entiendo la respuesta. Porque solo es mi refugio, mi castillo, mi lugar seguro. Él es mi Dios y Él es en quien confío. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Mientras tenga un soplo de vida, dispongo del poder de convicción que Dios me otorgó para inventar mi futuro. Dios te otorgó un poder para que tú inventes tu futuro y pagues y saldes la deuda de lo que hablamos ayer. Todo lo que te ha pasado fue para pagar una deuda, para pagar un saldo. Y me colocas ahí, por favor, Viviana, quiero hablarles, tengo un chisme, 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 y es de la película que me vi. Me vi una película y me colocas por ahí, chisme de la película que tiene que ver con esto. Mira, dispongo del poder de convicción que Dios me otorgó para inventar mi futuro. Usted tiene deseos inmensos de realizar un proyecto, de generar una empresa, de abrir un restaurante, de abrir un gimnasio, de montar una franquicia. Eso, gracias. Colócame ahí, chisme, película. Usted tiene. Pero cada que va a hacer ese proyecto, pasa algo y se quiebra. Yo no entiendo por qué se quiebra. Yo no entiendo por qué me quiebro. Yo no entiendo por qué ya mi hermano me abandonó. Yo no entiendo por qué mi papá ya no me apoya. Yo no entiendo por qué mi mamá. Cada vez que tengo dinero, se me choca el carro. Cada vez que tengo dinero, se enferma el abuelito. Cada vez que tengo dinero, tengo que mandar el dinero a Colombia por causas que no tienen nada que ver conmigo. Y mi proyecto nunca lo he podido realizar. ¿Les ha pasado eso? Entonces, miren lo que dice aquí. Dispongo, póngalo en grande. Es más, yo lo voy a poner en grande. Yo lo voy a poner en grande. Dispongo. A ver, María Inmenda. Dispongo. Dispongo de la convicción. Dice, dispongo del poder de convicción. Dispongo del poder de convicción. Dispongo del poder de convicción que Dios me otorgó. Es que Dios me otorgó un poder de convicción. Y eso yo me lo tengo que creer. Y eso yo me lo tengo que reprogramar. Y meter aquí en mi ADN. Y meter aquí en mi cerebro. Y metérmelo aquí haciéndome una gimnasia. Así como yo hago un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y con eso agarro, con eso agarro de este músculo. Así tengo que entrenar mi cerebro. Y repetirme, Dios me otorgó, Dios me otorgó el poder de convicción. Dios me lo otorgó. Y me lo tengo que meter en la cabeza. El mismo viento. Respiro. Y quiere decir que Dios está aquí. Quiere decir que Dios está aquí. Recuerda mantener un cuaderno y un lápiz siempre cerca de ti. Pide a Dios inspiración con motivación. Y espera respuestas de lo que es tu alma. Cuando escribes es Dios quien lo hace a través de ti. Tu alma es la que te dará la pasión, el sentimiento, el coraje, el carácter, el valor, la inteligencia. Con el propósito de que todo sea posible para ti. Y puedas inventar tu futuro. Tienes todo para hacerlo. Está dentro de ti. Solo tienes que creer. Creer es poder cambiar. Me gusta también eso. Creer, creer es poder cambiar. Creer, creer es poder cambiar. Creer es poder cambiar. Creer, o sea, que si yo creo, yo puedo cambiar. Si yo creo que no puedo cambiar, no puedo cambiar. Entonces, creer es cambiar. Ok, perfecto. Vamos conectando neuronas entre los tres cerebros. ¿Cuántos cerebros tenemos? Tenemos tres cerebros. Uno que es reptiliano. El reptiliano es lo más hermoso, lo más divino, lo más precioso que yo tengo. ¿Saben por qué? Porque con él es que yo tomo acción. Porque con él es que me mantengo viva. Porque con él es el que me mantiene en supervivencia. Porque con él estoy aquí. Sin ese cerebro yo ya andaba desaparecida. César, sin el cerebro reptiliano andamos desaparecidos. Ah, ya. Entonces, el cerebro reptiliano es el que nos mantiene vivos. Es el famoso malo de la película. Es la niña pataletuda. Es el animal. Pero si el animal es el que mantiene, te mantiene vivo, Viviana. El animal es lo que te mantiene vivo, Ana María. El animal es lo que te mantiene viva, Luisa. O sea, usted no me vaya a dejar a esa niña por ahí perdida en el laberinto del pasado. Esa niña me la trae. No se le vaya a olvidar. Esa niña, la que tiene personalidad, la que se enoja, la que hace pataletas, esa es la que la ha defendido a usted de todas las injusticias que le han sucedido a usted en la vida. No se le vaya a olvidar, Luisa. Ay, más rico lo que me estoy tomando. Vamos conectando neuronas. Conecte neuronas. Me hace el favor. Tenemos tres cerebros. El racional, el límbico y el reptiliano. Vamos conectando neuronas entre los tres cerebros. El racional, límbico, reptiliano. El racional es el que piensa. Imagina, es creativo. El límbico es el emocional. El que siente la motivación de hacer algo diferente y lo anima a tomar acción. Ahora pasaremos al reptiliano. Es el de la acción. Ah, ¿saben cuál es el que se apasiona? Ay, Gary. Adivinen cuál es el que se apasiona. Voy a volver a leer a ver si me están poniendo cuidado. No, es más, lo voy a escribir porque yo veo que usted está como muy calladito aquí. Y como está callado, yo misma me escribo conmigo misma. Hola, Felipe, ¿cómo estás? Aquí haciendo unas preguntas. Las preguntas son estas y son las siguientes. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Si me están poniendo cuidado. Hola, Jerry Ramírez, ¿cómo estás? A ver. ¿Cuántos cerebros tenemos? Vamos a conectar neuronas. ¿Quieren conectar neuronas o no quieren conectar neuronas? Felipe, ¿quieres conectar neuronas o no? Voy a conectar neuronas. Esta es la hora para conectar neuronas. Yo hago esto para conectar neuronas. Sí, señora. Compartir, hola, 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 hola. Conectar neuronas. Vamos a conectar neuronas. ¿Cuáles son los tres cerebros? Escríbanme, pues, ustedes, si no. Bueno, no me digan. No importa. Con tal de que yo me hable conmigo misma, todo está bien. Está bien. Cintia, ¿cuáles son los tres cerebros? Escríbanmelos, pues, mi amor. Que sí, que sí, que, que sí. A ver, a ver. Cojan el libro. El libro lo tienen. Les voy a dar la respuesta. Está en la página 150. Reptiliano límbico. Falta uno. Falta uno. Falta uno. Compartir. Compartir. Compartir con alegría. Falta uno. Falta uno. A ver. Vamos, vamos, vamos. Se me olvidó. Bueno, entonces, yo voy a responder. Y usted anótelo ahí en el cuaderno. Porque si usted lo escribe, usted lo aprende. Si usted no lo escribe, no lo aprende. La memoria se le olvida. Si lo anota, va y mira el cuaderno. Y entonces se le evita que se le olvide. Por eso este libro está ahí, para que usted lo lea. Ok. ¿Cuáles son los tres cerebros? ¿Cuáles son los tres cerebros que tenemos? Por ahora, según la neurociencia, según la neurociencia, no me lo inventé yo. Porque después me dicen que yo me lo inventé y yo no me lo inventé. ¿Cuáles son? Primero, el cerebro racional. ¿Qué es el que piensa, se imagina, sueña, visualiza, tiene conciencia? ¿Qué más? Piensa, razona, lee, escribe, tiene voluntad. Mi amor, ahí está. Entonces, primero, la neurociencia ha identificado tres cerebros. Eso está comprobado científicamente. Comprobado científicamente. Comprobado científicamente. Estamos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué fue lo que yo dije cuando empezamos a leer? Vamos conectando neuronas. ¿Qué estamos haciendo? Conectando. Estamos conectando neuronas. Esto es una clase de una hora para conectar neuronas. ¿Cómo se conectan neuronas? Todos los días a la misma hora. Todos los días a la misma hora se conectan las redes neuronales. Si usted deja de hacer algo, se le olvida y ya. Listo. ¿Qué más? ¿Cuántos cerebros tienes? Tenemos tres cerebros. Tenemos tres cerebros. Dos puntos. Dos puntos. Estaba aprendiendo a escribir, mi amor. Dos puntos. El racional, reptiliano y emocional. Perfecto. Perfecto. Y emocional. ¿Cuántos cerebros tenemos? Tres. ¿Cuáles son? El reptiliano, el emocional y el racional. ¿Y para qué sirve cada uno? Azari. Azcari Castillo. Azcari Castillo. Hola, ¿cómo estás? A ver quién hay por aquí. Yo creo que yo. Sí. Reptiliano y el límbico. Se me olvidó. Tranquila, mi amor, que para eso estoy yo. Para decirlo. Para decirlo, porque para eso estamos. Para recordarnos a que vinimos a esta tierra, a que vinimos a este país. Entonces, el reptiliano, cerebro reptiliano. Vamos a ver. Cerebro reptiliano. Se rep con P. Se escribe cerebro reptiliano. ¿Y para qué sirve el cerebro reptiliano? Ese es el animal. Ese es el animal. Más animal. ¿Y qué hay? Ese se hace matar por lo que sea. Ese la mantiene viva. Ese es el que saque ahí y le dice. ¿Qué va, pues, mi hijo? A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está el machete? ¿Ya actúo o no, Viviana? Ya actúo y le saco el reptiliano colombiano. Ese es el que se hace matar. Ese es el que dice. A ver, pues. A ver. A ver, usted a mí no me va a huevonear. ¿Sí o no, Tony? A ver. Es el que cuando te tiran. ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! A mí no me va a... Ese es el animal. Usted a mí no me va a manejar. Usted a mí me va a cha, 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 cha. Y tron, y es el que tumba las cosas. Ese es el que te defiende. Ese es el que tiene las garras. Es el que tiene la sangre. Ese es sangre fría. Ese actúa cuando alguien te va. Es como cuando llega aquí un mosquito. ¿Yo qué hago? Lo primero que hago es... A ver, aquí no, mosquitos no. Ese es el que te mantiene vivo. Porque yo, si no, me dejo comer de los mosquitos. Me dejo invadir de las cucarachas. Ese es el que mantiene la supervivencia. Y él no es malo. Él no es malo. Él lo que pasa es que se defiende. Y que tiene unos programas. Y que hay que hacerlo consciente. Pero él es el más bacano de todos. Él es el que te presta acción. Entonces, escríbame pues. El cerebro... ¿Qué es lo que hace? El cerebro reptiliano. Es el que me mantiene vivo. El que me defiende. El que tiene la sangre fría. Él no piensa. Él actúa. Él la defiende. Y cuando usted está... Que reacciona. Ese es el cerebro reptiliano que reacciona. Entonces, yo tengo que aprender a ser humana. Y a darme cuenta. Pero cuando uno... Se le aparece un animal. Uno no dice. Un momentico. Un momentico. Nos mantiene vivos. Exactamente, Viviana. No lo vaya a agotar. No lo vaya a regañar. No lo vaya a mandar para la mierda. Porque él... Si usted lo manda a él. Y le dice. Aléjate, Satanás. Usted lo que está alejando. Es la persona. Es el cerebro. Es ese ser que hay en usted. Que lo mantiene vivo. Porque para usted venir aquí, hizo un convenio. Y se mezcló con una sangre. Y dijo. ¿Sabe qué? Yo quiero de esa sangre que son guerreros, que son bacanos. Y quiero a ver cómo es. Esa sangre reptil. Esa sangre fría. Usted tiene sangre fría. Ay, no. Es que yo soy... Yo soy de las estrellas. Sí, mi amor. Pero para usted ser de las estrellas, vino y se mitió aquí. Y quiso venir a la tierra. Pues le tocó mezclarse. No, no. Pero es que yo soy... O sea, yo soy como del planeta de las estrellas, donde todo es lindo y es bello. Yo soy mentirosa. Te metiste en una familia. Yo me metí en la familia Cardona López Álvarez Morales. Ellos estaban aquí en la tierra. Y yo hice un trato con ellos. Y vine aquí a cumplir una misión. Y si soy de las estrellas, al nacer aquí y entrar como una niña dentro del cuerpo de mi madre, ya tengo una mezcla de ADN. Ya tengo una mezcla de sangre. Entonces, usted no se crea que usted es de una raza diferente. No. Usted es de todas las razas. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Estoy haciendo el video, papá. Entonces, nos mantiene vivos. Ah, bueno, bueno. Nos mantiene vivos. Usted está aquí por esa mezcla de ADN. Porque nosotros nos mezclamos. Hicimos una mezcla de ADN. Y ese es el cerebro más primitivo que tiene el ser humano. Entonces, ¿cuál es el otro cerebro? El cerebro límbico, que es el emocional. Es el mamífero. El instinto maternal. El de las emociones. Ese es el de las emociones. Y tenemos otro cerebro, que es el cerebro racional. ¿Qué es el que piensa, imagina, sueña, que tiene conciencia y trasciende? Listo. Entonces, ya hicimos una conexión neuronal. Hola, ¿cómo estás? Alicia. Llegó Alicia. Llegó Alicia. Bueno. Entonces, vamos conectando neuronas entre los tres cerebros. El racional, el límbico y el reptiliano. Se escribe con P. El racional es el que piensa, imagina, es creativo. El límbico es el emocional, el que siente la motivación de ser algo diferente y lo anima a tomar acción. O sea, que los tres cerebros están relacionados. Uno no hace cosas diferentes al otro. Los tres se ponen de acuerdo. Se tienen como unas conexiones. Ahora pasaremos al reptiliano, que es el de la acción. Se apasiona. Ah. Entonces, el reptiliano es el que tiene la pasión. ¿Se acuerda cuáles son los estímulos para motivar al cerebro a que le preste neuronas? ¿Cuáles son esos estímulos para que el cerebro nos preste neuronas? Para que el cerebro te preste neuronas, tienes que estimularlo. ¿Cuáles son esos estímulos con los... ¿Cuáles son esos estímulos? Son cuatro. El primero, dijimos que era imaginación. El segundo, dijimos que era... El segundo, dijimos que era... Ay, se me olvidó. A motivación. El tercero, dijimos que era pasión. Y el cuarto, dijimos que era... ¿Cuál era el cuarto? Ejemplo. Ok. Entonces, el cerebro te presta neuronas para tomar acción y lograr tus sueños si le pones cuatro estímulos. Esos cuatro estímulos son imaginación, motivación, pasión y ejemplos. Hemos trabajado la imaginación, hemos trabajado la motivación y ahora ¿cuál vamos a pasar? A la pasión. Ay, la pasión. Eso, bravo Ana María, perdí la señal, hasta ahora me conecto. Estamos conectando neuronas, Ana María, pero entraste y de una vez captaste la idea. Gracias, Ana María. Motivación, ser ejemplo, pasión, imaginación. Perfecto, listo. Entonces, yo ya conecté neuronas. Entonces, yo ya sé que diariamente yo necesito esos cuatro estímulos. Yo ya sé que tengo tres cerebros, que tengo un cerebro reptiliano, que tengo un cerebro límbico y que tengo un cerebro humano. Y que para llegar a Dios, tengo que aprender a ser humana. Y yo quiero llegar a Dios. Por lo tanto, yo tengo que tomar la decisión de entender esos tres cerebros y coordinarlos entre los tres. Porque ese es el trabajo del ser humano. Y que se necesita para hacer eso, voluntad. Eso es lo que se necesita, voluntad. Entonces, vamos conectando neuronas entre los tres cerebros. El racional, límbico y reptiliano. El racional es el que piensa, imagina, es creativo. El límbico es el emocional, el que siente la motivación de hacer algo diferente y lo anima a tomar acción. Ay, miren qué tan bacano esto. Yo no. Ay, muchachas. La verdad, una cosa es el que escribe y otra cosa es el que lo practica. Son dos cosas diferentes. El límbico es el mecio, el emocional, el que siente la motivación. O sea, que el que nosotros estábamos trabajando era el de la motivación. Estábamos buscando un para qué, porque la mamá tiene un para qué, porque todo en la vida tiene un para qué, porque uno no hace nada sin tener un para qué. Ah, ya entendí. Ese era el para, para motivarme, para inspirarme, para que mi alma experimente. Ese era el para, el emocional. Ah, ya sé. O sea, que para es igual la emoción. Ahora pasaremos al reptiliano, que es el de la acción, que es lo mismo que pasión. O sea, que acción y pasión son lo mismo. Ay, voy a escribir eso. Acción, pasión es lo mismo. Este es el que toma acción. Y el que toma acción es lo mismo que el de la pasión. Ah, por eso es que la pasión es tan tenaz. Hay gente que no tiene sino activada la pasión. Y la pasión crea hijos sin conciencia. Ah, en serio, María, me dirá, claro. Un muchachito de 20 años tiene la pasión alborotada. Tiene una, una niña de 17 años tiene un bebé. Una niña de 15 años tiene un bebé. Creó un muchachito y ese muchachito nace sin, sin saber qué va a hacer en la vida. Oh, my God. Ahí está grave. Ahí es donde está grave. Vamos a ver qué es. Ahora pasaremos al reptiliano, que es el de la acción. Se apasiona. Cuando usted está apasionado, da el arranque, el amor. Se llama que enciende la chispa. Permite traer el cielo, que son las ideas, a la tierra, convirtiéndolas en materia, creando la realidad con la finalidad de ser un ejemplo mediante la práctica para hacerlos parte de nuestra vida diaria. Ah, muchachas, ustedes entendieron. Ahora pasaremos al estímulo número tres, que es la pasión. O sea que ya vamos a terminar y vamos a continuar con el estímulo número tres, que es la pasión. Ya casi vamos a acabar este libro, muchachas. Vean, no nos falta sino este poquito. Muchachas, ¿qué aprendieron hoy? Cuéntenme qué aprendieron. Bueno, mientras que escriben qué aprendieron, yo les voy a contar lo que yo aprendí. Hola, Connie, Connie, ¿cómo estás? Ok, ¿yo qué aprendí? Primero que tengo un reto de 45 días donde estoy reprogramando mi ADN cuántico. La mujer del futuro sabe que para llegar a Dios tiene que aprender a ser humana. La mujer del futuro sabe que Dios le dio una, una dispone, que Dios me dio a mí un poder de convicción, pero que yo me lo tengo que creer. Y que para yo poder cambiar y lograr lo que yo quiero, yo tengo que creer. Creer es poder cambiar. Y adicional, entendí que el cerebro reptiliano es el que toma acción y él es el que se apasiona. La pasión está en el cerebro reptiliano. Eso fue lo que yo aprendí hoy. La estoy escuchando, pero es que es muy negro. Ah, es que no se ve. No, yo tampoco lo veo. Fíjese que... Ah, bueno, listo. Bueno, entonces aprendiste la diferencia y cómo se relacionan los tres cerebros. Bueno, entonces yo lo que aprendí y el chisme de la película, vio que es que por eso es que se me olvidan los chismes. Dice, ¿el chisme iba relacionado con qué? No me acuerdo. Yo debería anotar los chismes. Dije, los chismes son chispas que se me salen. ¿Qué fue el chisme que yo iba a contar con la película? ¿Era con una película? No. Se me olvidó el chisme. Ah, es que me da rabia cuando se me olvida. Bueno, no me acuerdo. Ya no me acuerdo del chisme. Por eso, por eso, tengo que acordarme, pero no me acuerdo. ¿Cuál fue el chisme, María Imelda? Dije, chisme, pero cuando estaba leyendo. Es que como que este cuaderno me da ganas de chismear. Como que mi cerebro no le gusta leer. Ya vi. Es más chismoso que el que leer. Vem. Ay, ¿cuándo? ¿Qué fue? Recuerda mantener un cuaderno. Tengo el soplo de vida. Dispongo del poder de convivisión que Dios me otorgó para inventar mi futuro. El viento es la manifestación y la presencia de Dios. El Señor es mi paz. Ah, ya me acordé. Ya sé por qué el chisme. Ya me acordé. Miren, miren, le voy a leer y me voy a acordar. Ya, ya me acordé. Mire, dice. ¿Por qué quiero llegar a Dios? Entiendo, tengo la respuesta. Porque solo Él es mi refugio, mi castillo, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Mientras tenga un soplo de vida, dispongo del poder de convicción que Dios me otorgó. Ya entendí. Ya, ya. Lo voy a conectar. ¿Cuál es el trabajo de nosotras? El trabajo de nosotras es vivir el día ordinariamente, la rutina día a día y conectarlo con todos los sucesos que ocurren durante el día. Cierro los ojos porque quiero conectar. Y la mujer del futuro habla a través de mí y me dice lo que tengo que hacer hoy para yo llevar a cabo mis sueños. La mujer del futuro viene en mi visita todos los días si yo lo permito. Dios me habla todos los días si yo lo permito. ¿Cómo me habla? Me habla a través de películas. Me habla a través de videos, me habla a través de audios, me habla a través de imágenes, me habla a través de pensamientos, me habla a través de palabras, me habla a través de escritura, me habla a través de películas. Y las películas que yo veo es porque Dios de alguna manera quiere que yo las vea para que yo pueda entender mejor los conceptos. Ya, estoy conectando neuronas. Entonces yo me vi ayer una película que les dije que me quería acordar de ella y ya les voy a pasar el link. Y se llama, ahí les voy a pasar muchachas, porque me gustaría mucho que se la vieran. Sé que es un poquito complicada, pero me gusta. Ahí se las pasé y se llama El Ministerio del Tiempo. Es una serie en Netflix. Últimamente hay muchas películas que me están ayudando a entender esto. Cuando yo escribí el libro, esa película yo no la había visto. Solamente la empecé a ver en esta semana. Y yo, oh my God. Ah, cómo, o sea, si yo, sin yo ver esa película, cuando escribí este libro, cómo yo sabía cierta información. O sea, a veces, a veces información que vos decís, yo no entiendo a mí por qué me gustaba tanto este tema. O por qué a mí me gustaba tanto esto. Y aquí cuando yo digo, por qué quiero llegar a Dios, y me llega de nuevo la pregunta, cómo aprender a ser humano. Porque recuerdo una vez más que para llegar a Dios tienes que aprender a ser humano. Que aprender a vivir en amor y felicidad. Entonces, mi alma, mi alma, lo que me anima, lo que me motiva, es dejar por escrito cómo llegar a Dios. O sea, cada uno de nosotros tiene algo por dentro que lo anima, tiene algo por dentro que dice, yo lo quiero hacer, hay algo de mí. Y es como, si bien la película del Ministerio del Tiempo, que es una película española, y que es una película que habla sobre regresar, es como lo que hablábamos ayer. Se acuerdan que ayer yo les había dicho, esperen, yo saco el cuaderno de ayer. Se acuerdan que yo les había dicho que yo había visto una película que había como un, como un, el tiempo es como si, como si fuera por pisos. O sea, como que aquí nací yo, y aquí estoy yo. Y mañana voy a estar aquí, y sigue la vida, sí, y aquí voy a estar en el 2028, y sigue la vida, y por aquí voy a estar en el 2038, y sigue la vida, y por aquí voy a estar en el 2048. y sigue por aquí voy a estar en 2050 ay que mochura y por aquí voy a tener 80 años que belleza entonces la mujer del futuro que va a existir en este año ya existe ay Marimelita si ve películas si yo veo películas me encanta me encanta ver películas así me apasiona me apasiona ver películas que hablan de eso a mi me gustan las películas que tienen ese suspenso esas líneas paralelas de tiempo esto se llama líneas paralelas de tiempo y si usted está aquí no está por casualidad usted está por causalidad y si usted está aquí es porque su alma quiere saber su alma quiere saber cómo funciona esto de líneas paralelas mi alma se comunica conmigo a través de la escritura mi alma se comunica conmigo a través de este video mi alma se comunica contigo y entonces mi alma quiere decirte que hay un futuro y que tú ya existes en el futuro pero que hoy tienes que realizar ciertas acciones para que esas cosas puedan suceder entonces el chisme de la película es que ayer me vi un capítulo eso es una serie y es una serie muy larga tiene muchos videos necesita uno tiempo para ver la película porque sin tiempo no se puede ver la película y por eso yo tengo el tiempo de verme la película me gusta saco el tiempo no me veo cualquier película no veo noticias de que mataron a y que se perdió y que se asesinaron eso ya a mí no me gusta veo otro tipo de películas entonces resulta que el ser humano tiene un deseo y ¿saben cuál es el deseo del ser humano? ser feliz tener el final feliz a nadie le gusta ¿y cómo terminó la película? no, mataron a todo el mundo y nadie se salvó a mí no me gustan esas películas Ana María ¿a usted le gustan las películas donde nadie se salva y todo el mundo se muere? y no llegó no llegó ni Superman ni La Mujer Maravilla ni Batman ni Super Flash ni llegó El Super Héroe ni Batman a mí esas películas no me gustan a mí me gustan las películas donde hay un salvador entonces la mujer del futuro quiere llegar a Dios ¿sabe por qué? porque en el ser humano hay una conciencia y hay una necesidad hay una necesidad de no sentirse solo de no sentirse abandonado porque en el ser humano hay un deseo inconsciente de ser eternos y de tener un final feliz eso es del ser humano y entonces nosotros siempre estamos queriendo llegar a Dios porque queremos que nos salven porque queremos hacer un cambio porque queremos porque lo necesitamos porque nos sentimos solos y abandonados y eso es muy triste Marimenda ¿y qué tiene que ver con lo que estás hablando? mucho mi amor porque veas la película y se va a dar cuenta que la película el tiempo viene así en espiral según ellos dicen que ellos no pueden ir al futuro sino que del futuro bajar al pasado o sea que la mujer mía del futuro es la que baja aquí al pasado según esa película estoy hablando según la película entonces baja al pasado y yo tengo que crear una historia así como Miguel Cervantes de Saavedra que fue el escritor de Don Quijote de Don Quijote de La Mancha él se le presentaron todos los problemas y él hubo un momento en su vida que no quiso ser escritor y quiso ser productor de teatro que porque el productor de teatro le daba porque el teatro le daba más dinero que porque el teatro la gente pagaba cash y que porque los libros no se vendían tanto y que solo se leían una sola vez en la vida entonces él escogió y tomó una decisión y dijo yo no voy a hacer libros porque los libros no se venden mejor voy a ser productor de teatro y resulta que esa fue la peor decisión que él tomó en su vida y del futuro vinieron donde él a hacerle cambiar de opinión y hacerle todas las cosas difíciles para que él no fuera productor de teatro que aprendí tremendo aprendizaje Ana María tremendo aprendizaje Ana María a veces crees que la vida yo decía yo no entiendo porque yo no yo no soy exitosa yo no entiendo porque me quiebro porque Dios me quería aquí de escritora por eso porque Dios me quería aquí con el tiempo disponible desde las 5 de la mañana 6 7 8 9 10 11 llevo 6 horas escribiendo un libro que se llama las puertas del cielo están abiertas para ti porque yo puede ser que en el futuro de verdad si sea una escritora que voy a dejar marcada una historia y puede ser que me quebré en todo lo anterior porque ese no era mi destino porque ese no era mi propósito y porque Dios hace las cosas de una manera hermosa divina preciosa que a veces no entendemos yo no entiendo porque pierdo en todo lo que hago yo no entiendo porque fracaso porque Dios tiene un propósito y el propósito es que yo sea escritora y tenga tiempo porque si yo me dedico mucho a la fama entonces no me va a quedar tiempo de escribir y yo lo que necesito es dejar un legado porque como decía Don Quijote Don Quijote se murió y entonces a él en un sueño es que es muy bacana la película en un sueño lo trajeron al futuro y él veía las estatuas de él y veía que en la librería decía Don Quijote y él decía que bacanería me trajeron al futuro yo soy todo eso y le decían sí sí usted es usted es así a usted sus libros han sido una inspiración para imagínese en el 2018 voy a hablar todavía de Don Quijote que fue 1600 no sé qué ha trascendido siglos y él decía no lo puedo creer y esos libros los venden en las librerías oh my god no puede ser yo yo no sabía que yo tenía tanto talento y yo queriendo hacer algo porque se vendía más las obras de teatro entonces él se despertó pero hicieron pues todo en la película no para que eso fuera un sueño pero fue realidad porque él fue al futuro los sueños muchacha nos hablan los sueños nos hablan yo que les digo yo que les digo póngale atención a sus sueños los sueños son viajes que nosotras hacemos nosotras mismas existimos en el pasado presente y futuro y resulta que en ese sueño él se levantó así como yo estoy haciendo aquí me levanté a escribir 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 porque primero tengo que escribir acá para poder entender lo que voy a hacer a escribir a escribir a escribir a escribir a escribir y hoy tengo esta idea hoy tengo esta idea yo que estoy formando yo estoy formando un centro para reprogramar el cerebro yo estoy formando un centro yo le hago gimnasia pero yo no hago gimnasia de normal sino yo que yo hago gimnasia mental ya me estoy dando cuenta que mía que mi marca mía cardona tiene un propósito y es entrenar no los músculos de las manos de los brazos sino los músculos del cerebro yo estoy formando una un instituto una escuela un gimnasio que se llama reprograma tu ADN cuántico y todo tiene un propósito a veces no lo entendemos a veces no entendemos y hoy amanecí con esta idea así como Don Quijote un día soñó que él era escritor y se levantó a escribir Don Quijote que ha pasado cuatro siglos cinco siglos no sé cuántos siglos la verdad no sé hasta allá no me sé la historia me tendrían que decir en qué año fue que se escribió Don Quijote ah pues para eso está Google mi amor en qué año se escribió Don Quijote Don Quijote de la Mancha de Juan Don Juan Tenorio mil seiscientos quince imagínense muchachas que en mil seiscientos quince se escribió se escribió Don Quijote y todavía lo estamos leyendo y todavía es fuente de inspiración y todavía yo hoy estoy hablando de él entonces el mundo cuántico ya hay películas que nos están diciendo si existe el mundo cuántico si existe el futuro presente y pasado tuyo Ana María tú en ese en esa mente que tienes ya existes como una mujer famosa ya existes bueno muchachas las dejo papá usted está ahí todavía aló bueno muchachas las dejo cuéntenme qué más aprendieron véanse la película les prometo que todo lo que yo sé se los voy a dar se los voy a decir quiero tener una generosidad quiero ser generosa tengo muchas cosas que practicar y realmente creo que una vida con propósito es lo que da más claro cada día más claro exactamente Viviana lo que pasa es que como estás realmente comprometida con tu aprendizaje te veo que estás muy puntual o sea estás a las 11 y 11 lo tomaste en serio y en este momento Ana María Luisa Alicia Adriana bueno nosotras que estamos viendo los videos todos los días si vos ves los videos todos los días y no digo tu nombre es porque no sé si me ves pero no sé pero yo sé que hay gente que no me escribe y que me ve pero mi alma mi alma y lo estoy diciendo con conocimiento esto se llama sincronicidad el 12-12 me está diciendo que yo voy por buen camino las puertas del cielo ya se abrieron para ti Ana María las puertas del cielo ya se abrieron para ti Viviana las puertas del cielo ya se abrieron para ti Alicia para todo el que esté viendo este video ya las puertas del cielo están abiertas para ti ¿qué significa el 12-12? nos están mandando mensajes de nosotras mismas del futuro y nos estamos diciendo vamos bien confirmado siga la señal que por ahí usted va ya hoy vamos a empezar a crear ese futuro y esa mujer del futuro a veces creemos que nos pasan cosas horribles y Ana María quiero decirte que no estás sola Dios sí está contigo tú misma estás contigo y mira si tú supieras me gustaría que te vieras esa película para que puedas entender que nosotros no estamos solos mandan vea hay una hay una es como si ay señora llena muchacha hasta luego si ya acabé bueno hablamos pues que estén bien chao chau chau